Bienvenidos a Londres, una ciudad llena de historia y diversidad culinaria. Aquí encontrarás una amplia selección de deliciosos platos que reflejan la multiculturalidad de la ciudad. Comenzamos nuestro recorrido gastronómico por la mañana con un desayuno típico inglés. Disfruta de huevos revueltos, tocino crujiente, salchichas, frijoles, tomate asado y pan tostado. Acompáñalo con una taza de té inglés para comenzar el día con energía. Durante el almuerzo, no puedes dejar de probar el clásico fish and chips. Deleítate con un trozo de pescado fresco, generalmente bacalao, envuelto en una masa crujiente y acompañado de papas fritas. Disfruta de esta deliciosa comida callejera mientras paseas por alguno de los parques emblemáticos de la ciudad. Por la tarde, date un capricho con un antiauténtico de la tarde británica. Pruebe una selección de sándwiches de pepino, salmón ahumado y huevo, seguidos de scones recién horneados con crema y mermelada. No olvides acompañarlo con una taza de té negro aromático para una experiencia verdaderamente británica. Para la cena, Londres ofrece una amplia gama de opciones gastronómicas. Desde restaurantes de alta cocina con estrellas Michelin hasta puestos de comida callejera internacional en los mercados. Prueba platos exóticos de la cocina india, china, tailandesa o italiana, entre otros. La diversidad culinaria de la ciudad te sorprenderá. Y si eres amante de lo dulce, no puedes irte de Londres sin probar los famosos pasteles de carne, como el tradicional pie de carne. También puedes deleitarte con un delicioso pudín de caramelo o un etón mes, un postre hecho a base de merengue, crema y fresas. Aquí te dejo algunos restaurantes recomendados. Vero Market. Un mercado de comida y bebida en Southwark que ofrece una amplia selección de productos frescos y preparados, desde carnes y quesos hasta panes y postres. Dishum. Una cadena de restaurantes que sirve cocina india de alta calidad, con platos tradicionales como biryanese y quays, así como opciones vegetarianas y veganas. Happers. Un restaurante especializado en comida de Sri Lanka, con platos como rotis, kotus y sambols, así como cócteles exóticos y cervezas de Sri Lanka. Padella. Un restaurante italiano que sirve pasta casera fresca y otros platos italianos clásicos, como lasaña y tiramisu. The Harwood Arms. Un pub con una estrella Michelin que sirve comida británica moderna con énfasis en la caza y la pesca, con platos como pan de leche de cordero, empanadas de faisán y pastel de Rui Barbo. S.T.I.O.N. Un restaurante que se especializa en platos de carne y pescado de origen británico, con opciones como rosbiz, lomo de cerdo asado y lenguado. Franco Manca. Una pizzería que se enorgullece de su masa fermentada naturalmente y sus ingredientes locales y orgánicos. Flatiron. Un restaurante que se especializa en filetes de carne de res de alta calidad a precios razonables, con opciones como filete de vaca plana y costilla corta. Hoxmer. Un restaurante de carnes de alta calidad que ofrece una amplia selección de cortes de carne, así como opciones de mariscos y platos vegetarianos. Comer en Londres puede ser bastante costoso, pero también hay opciones económicas que ofrecen comida deliciosa y satisfactoria. Aquí hay algunas opciones para comer barato en Londres. The Breach Fast Club. Este popular restaurante sirve desayunos y brunch todo el día, con opciones como huevos benedictinos, tostadas francesas y panqueques. Los precios son bastante razonables para Londres. Bao. Este restaurante de comida taiwanesa es conocido por sus deliciosos bollos al vapor, Bao, rellenos de carne o vegetales. Es una buena opción para un almuerzo rápido y económico. Y Tokio. Si te gusta la comida japonesa, este restaurante es una excelente opción para sushi y otros platos típicos de la cocina japonesa a precios razonables. Anist Burgers. Esta cadena de hamburguesas sirve hamburguesas de carne de res y de pollo de origen británico, y también tiene opciones vegetarianas. Los precios son razonables para la calidad de la comida. Calle Kosari. Este restaurante egipcio sirve kosari, un plato de arroz, lentejas y pasta con una salsa de tomate especiada. Es una opción sabrosa y económica para un almuerzo rápido. O meslice. Esta pizzería ofrece pizzas de gran tamaño para compartir a precios razonables. Las opciones incluyen pizzas vegetarianas y con carne. The Hummingbird Bakery. Esta panadería es conocida por sus cupcakes, pasteles y otros postres. Los precios son razonables y es una buena opción para un antojo dulce. Estas han sido mis recomendaciones para comer en Londres. Espero que esta información te sea de ayuda para decidir y planificar tu viaje. Como consejo final, te recomiendo que no dejes de hacer un free tour a tu llegada a la ciudad. Te permitirá ubicarte y organizarte después para visitar los puntos que más te hayan gustado durante el recorrido que suele durar unas dos horas y media y visita los sitios más emblemáticos. Los guías están muy bien preparados y siempre te cuentan curiosidades y datos sobre la ciudad que de otra manera no sería posible conocer, además de hacerte recomendaciones de lugares locales económicos que no puedes dejar de visitar. Tienes el enlace para reservar, abajo en la descripción. Si te ha gustado y quieres que siga creando contenido como este, déjame un like y suscríbete al canal. Así, nos ayudamos todos. Gracias.